muy buenas hoy les voy a mostrar cómo cambiar de formato en casa lo primero que vamos a hacer es ir a preferencias luego que estamos en preferencias buscamos la opción de vídeos de grabación aquí en esta opción vemos los diferentes formatos que podemos cambiar lo siguiente que haremos para poder guardar un formato de estos es darle a él al darle a la equis podemos configurar el formato que queramos de guardado y volvemos a poner nuestro formato de mp4 si quisiéramos guardar automáticamente y no que no pregunte podemos hacer clic en este botón de no quererlo volver a hacer clic de nuevo y le damos a la equis para guardar los cambios es cuanto a este vídeo hasta la próxima